Ghetto 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 Bado tunelewana Tunasema luka moja makabila mbali mbali Tumetoka sote mbali Ghetto Yomana tunelewana Natoe kukapute sana Hato gobe ksara sana Na bado tunasada Tini uishi wala nuchi Uishi nganya ghetto Bijana binapoa Pasipo kulalamika Ninani utamamkia Tunaishi sote sawa Tuna kula sote sawa Tuna lala sote sawa Tegine jote sawa Tawa Lakini neno flow Inatumatwa pishana Kwa hiyo tutafoka Wekine wapate hoga Pache kuchidanganya Kuchidaye ksema sema Munapiga lebe sana Pasipo kuchali Zaa Kwa kweli hawa wajali Nazama za kuhali Upyongeza hapo mali Ni wapi tunaishi Si geto Mi geto Mi geto Mi geto Mi geto Mi wapi tunaishi Si geto Mi 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 geto Me llame esa gueto Me llame esa gueto Me llame esa gueto Me llame ese gueto Me llame esa 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 gueto Gracias.